Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 189, El regreso y la decisión. La ciudad mágica de Saria no ha cambiado en absoluto en los dos últimos meses. Mi ciudad natal, actualmente en construcción, ha sido ampliada y casi terminada. Está bien. Hay muchos sentimientos acumulados dentro de mi pecho. Orsted prometió que mi familia estaría segura. Si cuando fuera a reunirme con mi familia, encuentro a Saria convertida en un montón de cenizas y polvo, Ariel y yo empezaríamos a planear una guerra contra nuestro presidente. Pero bueno, estoy aliviado de poder bromear con este tema. Atravesando la plaza, llegamos ante nuestra casa. Mi casa no ha cambiado en absoluto. No está quemada, congelada ni cubierta de espinas. Beat está haciendo fotosíntesis en el jardín, sacudiendo sus ramas. Kiro el armadillo estaba tomando una siesta en la perrera. Todo está tranquilo. Estoy en casa. Bienvenido a casa. Al abrir la puerta de entrada, Aiza saltó hacia mí, llena de energía. Estoy bien. Por encima de todo, esto no parece haber cambiado. ¿Souvenirs? ¿Compraste souvenirs? Sí, este es el tuyo. En una fracción de segundo, Eris sacó una caja del equipaje. De repente, Aiza se alejó de mí para tomar la caja. ¡Guau! Eris, ne, gracias. Aiza abrió la caja y sacó inmediatamente lo que había dentro. Es un objeto de cerámica parecido a una paleta de arroz. Tiene un exquisito relieve grabado en el mango. En cuanto a ella, los ojos de Aiza estaban radiantes. Es un espejo. Igual a los que vi en Cirone. Sí. Tal vez debido a los intercambios comerciales con el continente Vegarito, el reino de Asura vende muchos productos de cristalería. Debido a que fue un viaje corto, compré principalmente adornos de vidrio y espejos. ¡Guau! Es increíble. Fufon, parece que te gusta. Al ver el rostro feliz de Aiza, Eris se jactó de que ella eligió el regalo con Silphi. Aunque el gusto de Eris no es malo, su elección original era demasiado simple. Cuando me miro a mí misma, no puedo creer lo linda que soy. Mientras que Aiza se alababa a sí misma, empezó a dar vueltas y vueltas. Lilia llegó un momento después y golpeó a Aiza en la cabeza añadiendo más fuerza de rotación. Ver a Aiza tan alegre me hace sentir de alguna manera más aliviado. Está bien y llena de energía. ¿Lilia-san no pasó nada extraño? Pregunté por si acaso. Lilia sintió levemente sin expresión como de costumbre. Sí, todos estamos bien. Ya veo. Es bueno. Es realmente bueno. Y todavía aferrándose a mi pecho, la expresión de Aiza de repente se oscureció. Oh, pero Oni y Chan, Roxy ni está. Roxy. ¿Qué pasó con Roxy? ¿Acaso tuvo un aborto involuntario? No, de ser así Lilia me lo habría dicho. O ella tuvo que ser hospitalizada debido a alguna enfermedad. Roxy ni está. Y cuando Aiza dejó esas palabras en el aire. Mi línea de visión se dirigió a una puerta que conduce a la sala de estar. Desde ahí puedo ver la cara de Roxy. Parece que ella está decaída. Roxy, estoy de regreso. Al menos ella no se ve enferma. No puedo asegurarlo, pero no se ve herida. Ella tiene un aspecto muy saludable. Rudy, bienvenido a casa. Se quedó en esa pose y me respondió sin entrar a la habitación. Pensé que tomaría un poco más de tiempo, pero parece que todo ha ido bien ya que has vuelto como estaba previsto. Sí. Ariel Samá ganó la guerra política fácilmente. Bueno, todavía no es una completa victoria. La noticia de que la princesa Ariel está muerta podría llegar en cualquier momento. Bueno, no hay necesidad de decir tal cosa. Porque esas son las instrucciones del presidente. ¿De verdad? Eso es muy bueno. Roxy todavía no se deja ver. Ella solo está mostrando su rostro. ¿Solo la cara, quizás está más rellenita? Quiero decir, Roxy se ha puesto gorda. Roxy va a decir que hay un mito en el que el cuerpo continúa engordando incluso después de dar a luz. No es normal que ella se preocupe por aumentar de peso. Dado que Eris probablemente pesa el doble que Roxy. Oh, voy a decirte algo, Oni y Chan. Roxy de alguna manera se ha puesto un poco ingenua recientemente, por lo que debes hablarle gentilmente. Esas palabras de Aiza. Ingenua. Cuando el peso durante el embarazo aumenta, también lo hace su ansiedad. Y aunque es incómodo, mi trabajo es tranquilizarla. No es ingenuidad. Bueno, ¿por qué has estado escondiendo tu cuerpo durante todo este tiempo? Cuando Silfi lo dijo, Roxy mostró su cuerpo de mala gana. Estuve fuera de casa durante unos dos meses. Mientras tanto, el estómago de Roxy se ha vuelto bastante grande. Pensando en ello, aumentar de peso durante el embarazo es algo lógico. Porque, de hecho, tiene que mantener al niño dentro de su vientre. Aún así, su pecho se ve un poco más grande. Tal vez empiece a producir un poco de leche materna. Sí, vamos a probar más tarde. Aún así, ella es un amigur de la raza mágica. Quizás no cambian tanto como la raza humana. Recientemente siento que mi cuerpo no es mi cuerpo. Mi estómago está hinchado, siento que mi interior se mueve de aquí y para allá. Todo el mundo dice que no hay necesidad de preocuparse, pero... Oh, entiendo. Yo también lo viví. Pero en ese entonces Rudy no estaba aquí. Con las palabras de Silfi, mi pecho picó un poco. Lo siento mucho. De hecho, aunque era un asunto inevitable, lo siento. Uf, Silfi, Roxy, lo siento. ¿Qué? Rudy no quería decir eso. No te estoy culpando de nada. Ella se sorprendió y aunque dijo eso, su mirada estaba nadando aquí y allá. Bueno, Eris-san, ¿está bien que hoy pase un tiempo a solas con Rudy? Oh, está bien. Eris estaba mirando el estómago de Roxy y el suyo alternativamente. Me pregunto si ella estaba pensando en que ahora era su turno de embarazarse. Entonces, Rudy, ahora debes pasar un tiempo con Roxy. Déjame el equipaje a mí. Por cierto. ¿Dónde está Lucy? Zenith-sama está jugando con Lucy-sama en el segundo piso. Así que ahí están. Gracias, Lilia-san. Vamos, Eris. Muy bien. Sin esperar mi respuesta, las dos llevaron el equipaje arriba. Por lo tanto, Roxy y yo nos dirigimos a la sala de estar. En la sala de estar, la bestia sagrada Leo estaba currucada frente a la chimenea. En la esquina de la habitación, está Giró el armadillo. Cuando Leo me vio, se puso a ladrar alegremente y se acercó a mí moviendo la cola. Cuando le palmeo la cabeza, comienza a lamerme la mano. Oh, a este chico le encanta. Me siento en el sofá junto a Roxy. De alguna manera, ella no quiere mostrarme demasiado su figura, así que solo lleva puesto un vestido suelto. Me pregunto si está preocupada por la desaparición de su cintura. A pesar de que creo que su figura actual es lo suficientemente atractiva. ¿Roxy? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Te fue tan bien que pudiste volver como estaba previsto? ¿No te lo dije antes? Es inusual que Roxy caiga presa del pánico. ¿Qué le ha pasado? Aunque Roxy en estado de pánico es muy adorable. No me tientes con una reacción tan linda. A pesar de eso, durante el viaje no pasó nada semejante. Al sentir la sensación de seguridad por haber completado mi trabajo, parece que mis deseos mundanos han aumentado. De todos modos, esta persona algo ingenua de repente apareció muy erótica. Como hombre fácil de leer, debo tener cuidado de no mostrar demasiado mis deseos. Voy a darle algunas palabras cariñosas. Todo está bien. Tu estómago ha crecido bastante. ¿Puedo tocarlo? No está bien. Respuesta inmediata. ¿No está bien? B. Bueno, ella está en su momento delicado. Tocar mis senos es también un no. Me avisó por adelantado. Parece que piensa que quiero tocar su pecho como siempre. Bueno, no puedo negarlo. Recientemente está saliendo una sustancia amarilla. Ya veo. Silphi también experimentó eso, la señal de la leche. Podría ser tratada al masajearlas, pero no puedo hacer eso. Bueno, ¿qué tal la cabeza? Cuando dije eso, Roxy movió su cabeza hacia mí. Acaricio su cabeza. Su cabello es suave y se siente bien en mis dedos. El estómago y el pecho están prohibidos. Pero la cabeza está bien. Tengo que trazar la línea en primer lugar. Busco un gran avance en el último minuto. ¿Su trasero? Bien, eso está bien. Mientras se ruborizaba, Roxy me dio su aprobación. Parece que está bien. Lo acaricié sin reservas. Roxy, creo que podría ayudarte tanto como sea posible. ¿Realmente? Sin embargo, no debes exagerar. A Isa puede hacerlo. ¿Y acaso Rudy no tiene muchas cosas que hacer? De hecho, hay un montón de cosas que hacer, pero una mujer embarazada tiene prioridad sobre esas cosas. Voy a hacer todo contigo, desde ayudarte a bajar las escaleras hasta bañarte. Eh, baño. Roxy reaccionó exageradamente a la palabra baño. ¿Qué? El estómago y el pecho es un no, el trasero y la cabeza es un sí, pero un baño está mal. Es que, me gustaría que Rudy me ayude a bañarme. Oh, me encanta. Con un paño o mis manos, a los dos nos encantará. Pero debo ser paciente y contenerme cuando lo haga, incluso si estoy un poco tenso. Rudy, ya que vas a enterarte tarde o temprano, tengo que decirte algo. Está bien. Como si ella se rindiera, Roxy me encaró. Tiene una cara seria. ¿Esa cara? Debe ser serio. Me pregunto si es algo más allá de mi imaginación. Quizás el bebé en su estómago tiene una enfermedad horrible. Tal vez desde su estómago ella puede escuchar una voz diciendo, llámame gran emperador del mundo de los demonios. No, de ser así Lilia definitivamente me lo habría dicho. Es una situación anormal sin importar por dónde se mire. Me pregunto qué será. Puede que el niño nazca con cola o cuernos. Oh, vamos, libérame de tal suerte. Roxy, haciendo una cara seria, se desabrochó la ropa. Luego se levantó el vestido y me mostró su estómago. Su panza está muy guinchada. Su ombligo está un poco sobresaliente. Linda. Sí, es linda. Solo eso. No hay nada como una extraña mancha en la piel. ¿Cuál es el problema? Creí que lo entenderías al verlo. Lo oí, pero no sé dónde está la parte extraña. Ah. ¿El ombligo está sobresaliendo? Tim. Ciertamente se trata de un ombligo sobresaliente. Me pregunto si esto es lo que quiere decir. Supongo, mejor no interrogar a una mujer embarazada sobre eso. Sí. Uh, ¿no es extraño? Al parecer Roxy es muy terca en este tema. Bueno, ella es ciertamente ingenua. No es la gran cosa, incluso al verlo directamente. Sin embargo, es importante para la persona misma. Parece que se trata de eso. No, es muy lindo. No me engañes. Hubo una breve pausa en tu respuesta. No es una mentira. No me importan ese tipo de cosas. Es mentira. Recuerdo que Rudy dijo. El estómago de Roxy es el mejor después de todo, mientras me lamías el ombligo. Soy realmente tonto. Incluso para mí, esas palabras podrían haber dejado una profunda impresión en sus sentimientos. Ah, pero se podría decir que es apropiado cuando estás en la cama. Desde ese día, siempre he limpiado seriamente mi ombligo. Mira esto, el ombligo favorito de Rudy. Probablemente te ha decepcionado. No lo estoy. Esta vez fui capaz de responder inmediatamente. No tengo un fetiche con los ombligos. Si se trata del cuerpo de Roxy, aunque pudiera disparar un misil desde su ombligo, todavía la adoraría. Oh, ahora lo recuerdo. Ciertamente recuerdo que cuando lamí su ombligo en medio del zumo para adultos por la noche, Roxy se puso muy tímida. Por lo que ahora necesita ser seriamente elogiada. Rudy, no me vas a engañar. Solo estás diciendo eso por obligación. Sin embargo, Roxy no me creyó. No quiero ser engañada, así que por favor demuéstralo con tus acciones. ¿Qué tengo que hacer? Si se trata de lo que soy capaz de hacer, soy un verdadero devoto del culto de Roxy. Estoy bien creando discursos y haciendo rituales ante una congregación de más de 10 millones de personas. Sin embargo, eso llevaría tiempo, así que no puedo darme el lujo de decir eso en este momento. Perdida en sus pensamientos, Roxy movió su estómago hacia mí. Por favor, lámelo. ¿Eso está bien? Escupí eso sin querer después de recibir tales palabras escandalosas de Roxy. Para mí no es desagradable hacer tal cosa. Por el contrario, se puede decir que es una recompensa. Me pregunto si está bien pedir eso. No, debo tomarlo en serio. Esta es la voluntad de Dios. Todo está bien. Junté mis manos. Itadakimasu. Tras decir esas palabras, procedí a lamer. Mientras alejaba empujones la nariz de Leo, lamo el ombligo de Roxy. En ese momento, algo se movió en el vientre. Se movió con bastante fuerza. Me di cuenta debido a que lo estoy tocando con mi lengua. También Roxy se dio cuenta. Miré a sus ojos y su cuerpo se puso rígido. Se movió. Probablemente está tratando de decir bienvenido a su padre. Abrazo su cuerpo. Di unas palmaditas en el estómago de Roxy. A pesar de lo que acaba de decir, ella no lo rechazó. Un estómago caliente. El bebé no va a sentir frío. Roxy ya no se siente tímida. Con una mirada cariñosa, puso su mano sobre la mía. Gracias, Rudy. Era como dijo Sylphie, ¿verdad? De alguna manera, me siento aliviada. Al escuchar las palabras de Roxy, por alguna razón también me sentí aliviado. Una vez más, bienvenido a casa Rudy. Estoy de regreso. Volví a mi hogar. Al día siguiente, fui a saludar a mis amigos y avisar de mi regreso. Zanova, Cliff, el Inalice. Nanajosí también, cuando pasé por la fortaleza del cielo. Ahora que lo pienso, mi número de conocidos en la ciudad mágica Saria también se ha reducido bastante. La mayoría de ellos han salido de la ciudad. Zanova y Cliff también se irán algún día. Mientras pensaba en eso, avancé hacia mi destino. Ya es tarde. Bajo el cielo de color naranja, llegué a un cementerio. Redondas lápidas están alineadas en esta zona tranquila. No es recomendable llegar a estas horas debido a la aparición de demonios, pero no tengo otra opción. Debido a que es el momento de presentar mis respetos. Entré, saludé al vigilante y caminé hasta una tumba específica. Paul Greirat. Ese es el nombre que está escrito en la lápida. Di unas palmas delante de la lápida que todavía lucía como nueva. Papá, esta vez todo terminó sin que nadie muriera. Al colocar el licor que compré en la capital y las flores que compré en el barrio, le conté mi viaje. Sobre Orsted y sobre Hitogami. Y sobre la lucha en el reino de Asura. No, también me encontré con tu hermano, mi tío. Él se parece a padre, pero su mente parece débil. Recuerdo la cara de Filemón. En cierto modo, su rostro se parecía al de Paul. Su figura también, pero sus personalidades son diferentes, probablemente porque él era el hermano menor. Esa persona también sobrevivió. Tu sobrino arriesgó su propia vida para proteger a su padre. Honestamente, le tengo un poco de envidia. Luke evitó que su padre fuera ejecutado. No escuché todo lo que dijo, pero la escena se reflejó claramente en mis ojos. Filemón no es un hombre digno de elogio en cualquier aspecto. Yo también tenía la intención de matarlo al principio, pero, al ver la figura de Luke protegiéndolo, por alguna razón me sentía incapaz de hacerlo. También he matado a una persona. Aunque no le di el golpe final. Él trató de matarme y me defendí. Y ahora está muerto. No me arrepiento de lo que pasó, pero me dejó un sabor bastante amargo. En realidad, no es la primera vez que mato a alguien. Si lo pienso, antes pasó en una ocasión. No es que ahora hubiera algo especial. Pero por alguna razón, esta vez dejó una profunda cicatriz en mi mente. Sin duda fue porque escuché la historia de Reida, el dios del cauce. Reflexioné sobre ese evento. Esta vez, de alguna manera, todo salió bien. Que nadie muriera era mi prioridad número uno y cumplí ese objetivo. Sin embargo, en el último momento. Fue en ese último momento. Si algo hubiese ido incluso un poco mal, alguien podría haber muerto. A pesar de que logré mi objetivo, los resultados globales no cambiaron, convirtiéndose en un nudo en mi corazón. Esta vez tuve éxito. Fue una victoria completa y satisfactoria. Sin embargo, parece que todavía hay muchos puntos en los que debo reflexionar. Por ejemplo, durante la preparación, si me hubiese puesto en contacto con Ariel desde antes, entonces tal vez Hitogami habría sido incapaz de hacer apóstol a Luke y él no habría interrumpido nuestro viaje. Pues bien, a causa de que Ariel se puso en contacto con Orsted, tuvimos un resultado positivo. Si hubiera derrotado a Aubert en la mandíbula superior del dragón rojo. Si Orsted no hubiese aparecido después de que el dios del cauce activara su reino de la privación de la espada. Si Aubert no llevara su antídoto. Bueno, no tiene sentido pensar en esto ahora. Sin embargo, solo hay una cosa que puedo decir. Hitogami no está muerto. A pesar de que el trabajo ha terminado, la lucha está lejos de acabar. Entonces esto aún está en marcha. En el futuro, esta pelea probablemente será caótica hasta el último minuto. Esta vez tuve suerte. Bueno, supongo que he tenido suerte hasta el momento. Me pregunto por qué no he fallado tanto hasta ahora. Tal vez sea porque nunca esperé fallar. Por ejemplo, cuando Paul murió. Me pareció que era el mejor resultado, dado que no se pudo evitar. De hecho, en ese momento di lo mejor de mí. Hubo algunos puntos donde cometí errores y tomamos la decisión equivocada. Pero en ese momento hice todo lo que podía. Pero surgió algo que no pude predecir. Tal resultado se podría haber evitado. Fue mala suerte. Era inevitable. Pero, ¿es realmente así? Entonces, si tuviera buena suerte, ¿Paul habría sobrevivido? Sí, lo haría. Con el último ataque de la hidra, murió Paul. Él probablemente todavía estaría vivo si hubiera tenido suerte. Si la suerte hubiese estado de nuestro lado, me pregunto que cambiaría. A la inversa, podríamos haber tenido la mala suerte de que alguien se lesionara en el camino y nos viésemos obligados a retirarnos. ¿Qué tal si las circunstancias hubiesen sido diferentes? Si hubiésemos tenido una mano más de ayuda. Llegados a esto, la suerte es una cosa escamosa. De ahora en adelante. ¿Debo confiar en la suerte para proteger a mi familia? Esta vez mucha gente podría haber muerto. Especialmente Eris, que resultó gravemente herida en el hombro, golpeada por un kunai envenenado. Ella podría haber permanecido en el borde de la vida y la muerte, aferrada a la suerte. Luego, en el último minuto, podría haber muerto. ¿Realmente puedo confiar en la suerte? No, hay que reforzar la suerte a través de las acciones. La capacidad de un ser humano tiene límites y a veces no hay nada que pueda hacerse al respecto. Pero, por ejemplo, en este caso. Si hubiera hecho un poco más. Si yo fuera solo un poco más fuerte. ¿Qué hubiera pasado de haber estado acorralado? ¿Cómo cambiarían las cosas? Unos pocos cambios aquí y allá, y todos mis planes podrían haberse desmenuzado. ¿Qué necesito mejorar? Tengo que hacerme cargo con mis propias manos. Tengo que ser más fuerte. Tengo que entrenar más duro. Ahora tengo que luchar contra Hitogami como subordinado de Orsted. Me salvé en el último minuto, sobreviviendo por un estrecho margen. Y para no dejar que maten a mi indefensa familia, debo llegar a ser alguien que pueda protegerlos adecuadamente. Por lo tanto, permítanme renovar mi decisión una vez más. Papá, voy a dar lo mejor de mí en el futuro. Así que, por favor, mírame avanzar. Tras decir eso, me fui del cementerio. Capítulo 190. Situación actual. Estimado Paul Zama. Ya ha pasado un año y medio. Pronto voy a tener 20 y mis hermanas van a cumplir 14. Todavía estoy trabajando para Orsted mientras continúo con mi entrenamiento. Orsted sabe muchas cosas, pero parece que él no es bueno enseñando a otros. Además, debido a que rara vez usa magia, no hay ninguna demostración. Él me enseña el encantamiento y me señala los puntos importantes, pero probablemente debido a que es un genio, lo malentiendo con frecuencia. Quizás soy un mal estudiante. Sólo entiendo una décima parte de lo que me enseña. Debido a los recuerdos de mi vida anterior, pude entender los principios y llegar a Rango Santo en mis primeros años de vida, pero eso no es suficiente para superar la barrera del Rango Rey. Por ejemplo, el hechizo de fuego de Rango Santo, flama radiante, es una manera de aumentar la propagación de la llama al instante. Uso la luz para generar calor en el aire, igual que vegeta, pero de alguna manera se ve diferente. Una vez que uso magia con encantamiento, puedo usar la versión sin voz de inmediato, lo que desconcierta a Orsted. Orsted no sólo me enseña magia, sino también otras cosas, como la forma de luchar contra otros magos. Él me enseñó numerosas técnicas del estilo Dios del Filo, como con las que debo tener cuidado y cómo contrarrestarlo. Por ejemplo, es muy difícil combatir a un mago que se especializa en magia de fuego cuando se une a un espadachín. Muchos grupos de magos y espadachines utilizan esta táctica a menudo, por lo que debo ser capaz de responder en consecuencia. TÁCTICAS SIMPLES PARA PVP Como persona que presume de alta capacidad ofensiva debido a ser capaz de manipular una amplia variedad de ramas mágicas y poseer un ojo mágico, me dijo que podría reducir el número de enemigos confundiéndolos y luego tratando de dar golpes fatales uno por uno. No es muy diferente de lo que había estado haciendo en el pasado, pero de alguna manera el resultado es diferente cuando lo hago conscientemente. El entrenamiento con Eris y Orsted, así como las ocasionales clases de Silphi, Norn y Aiza, han tenido algunos efectos beneficiosos. A través del continuo entrenamiento he alcanzado los siguientes rangos. Rango santo en magia de fuego y viento. Rango santo en magia de curación y magia de desintoxicación. Rango intermedio en barrera mágica. Es un gran avance para solo un año. Puedo ver que en el pasado he estado tonteando demasiado. Sin embargo, a pesar de mis mejoras, dibujar un círculo mágico sigue siendo un gran desafío para mí. No puedo estar jugando ahora si quiero dominar tantas artes. De todos modos, me he vuelto un poco más fuerte. El entrenamiento con Norsted también me ha ayudado a cumplir sus misiones. Después de la conmoción en el reino de Asura, no tuve muchos trabajos difíciles de manejar. Por ejemplo, ayudar a un aventurero que estaba atrapado dentro de un laberinto. O ayudar a un comerciante varado en el interior de un bosque a punto de convertirse en la comida de un demonio. O ir a un mercado de esclavos, comprar un niño esclavo y venderlo en otro lugar. Pues bien, estos eran pequeños encargos. Mi trabajo es ayudar a otras personas. Eso me gusta. Básicamente, las personas que estamos ayudando ahora se convertirán en personas útiles para Orsted en el futuro. Por ejemplo, el otro día ayudamos a una joven ladrona enana llamada Quital. Ella no es importante, pero su hijo se convertirá en el líder del gremio de asesinos en el futuro. Él también se convertirá en el hombre que asesinará a cierta persona. Pero si esa chica enana muere será una gran pérdida para Orsted. Por supuesto, en realidad eso no importa ya que Orsted podría matar a esa cierta persona, quien se pondrá en su camino en el futuro. Pero ayudar paso a paso, teniendo en cuenta el futuro, también es una manera en que Orsted pueda preservar su magia. Al cambiar el pasado resuelve problemas en el futuro. Parece que la clave es asegurarse de que Orsted esté en su mejor condición para la batalla decisiva. De sus largos bucles, Orsted ha aprendido qué hacer por alguien que podría morir joven. Y ayuda a las personas que traerán ventajas en el futuro. Teniéndome en su equipo, hace que pueda moverse más eficientemente que en todos los bucles que experimentó previamente. Era similar a dirigir a alguien con señales de mano al azar. Eso es lo que estoy haciendo, pero de alguna manera también estoy haciendo algunos amigos. Básicamente esa es la razón por la que Orsted no me ayuda. Él tiene otras cosas que hacer en otros lugares. Cuando algo más importante tenga que ser establecido, él irá en persona. Hitogami tampoco está interfiriendo demasiado. Al menos, él no interfiere cuando hago misiones en solitario. Teniendo en cuenta quién es, probablemente debe estar interfiriendo directamente con Orsted, ya que las misiones de Orsted probablemente son eventos críticos para Hitogami. También trabajé directamente con Orsted en algunas misiones. En esas ocasiones definitivamente aparecen uno o dos apóstoles de Hitogami. Por extraño que parezca, nunca fueron tres a la vez. Tal vez alguno está trabajando detrás de escenas. Por ahora no estoy preocupado en absoluto. ¿Está bien que Orsted solo haga algunos trabajos extraños? Más que eso, ¿por qué no hace ningún movimiento ofensivo hacia Hitogami? Cuando le pregunté sobre eso, Orsted se limitó a sacudir la cabeza ligeramente y dijo. De acuerdo con el diario, Hitogami todavía está tratando de cambiar el futuro. Por lo tanto, está bien con lo que estamos haciendo en este momento. Hitogami está tratando de cambiar el futuro. Según mi predicción, la próxima gran confrontación implicará a Cliff. En el diario Cliff termina muerto. Hitogami probablemente esté involucrado, pero todavía no puedo estar seguro de eso. Orsted tampoco me ha hablado mucho sobre este asunto. De todos modos, hago mi trabajo, informo a la oficina, paso tiempo con mis amigos y mi familia. Y luego entreno en mi tiempo libre. Esa es mi vida. Ah, y hablando de trabajo. También he implementado algunas soluciones a largo plazo en el trabajo. En primer lugar, está la oficina, la cabaña en las afueras de la ciudad mágica de Saria. El lugar donde hicimos la armadura mágica se ha convertido en nuestra oficina. Será conveniente para nosotros seguir utilizando esto como una base en el futuro, así que debemos renovarlo. Es un edificio de un piso, pero en su interior hay una sala de conferencias, un cuarto para dormir y una sala de investigación. Es un buen lugar para llevar a cabo reuniones estratégicas y, en cierta medida, dormir. Quiero decir, a veces necesito descansar un poco porque estoy demasiado ansioso. Cosas como la documentación y programación de una reunión acerca de a dónde ir, qué hacer y quién debe sobrevivir, así como qué tipo de impacto tendrá en el futuro, no hay manera de que pueda recordar todo eso. De todos modos, también hice un arsenal. Ahí es donde pongo la armadura mágica y otras herramientas mágicas que utilizamos a menudo. La miniaturización de la armadura mágica fue un éxito, pero no vamos a entrar en detalles en este momento. El arsenal tiene una gran cantidad de herramientas que utilizo en el trabajo. En caso de robo, vale la fortuna de toda una vida. Con esto en mente, utilicé magia de tierra para bloquearla, pero la idea de que eso podría ser robado da miedo. Tal vez Orsted no quiere molestarse en cuidar los equipos de la compañía, pero es algo que hay que hacer. Una vez más, debería contratar a un gerente. Pero eso no es todo. Un sótano fue añadido a la oficina principal. Es un sótano enorme y también es un laberinto, hecho por mi magia de tierra. El sótano está dividido en 20 salas y hay un círculo mágico de teletransporte en cada habitación. Cuando entras en una de las habitaciones, serás trasladado a uno de los principales lugares de todo el mundo. O ese es el plan. Sólo cinco de estas habitaciones tienen círculos mágicos de teletransporte hasta ahora. Reino de Asura, Santo Reino de Milis, el Gran Bosque, Reino del Rey Dragón y la parte sur del continente demoníaco. Sólo esos hasta ahora. Es porque también necesito fijar círculos mágicos de teletransporte en el destino. Además, Orsted no necesita ir a lugares que tienen baja densidad de población, pero sí hay demasiada gente. Es difícil establecer magia de teletransportación. Debido a esto, el número de destinos de teletransporte son pocos. Por supuesto voy a añadir más en el futuro. Bueno, Pulsama. Suficiente sobre el trabajo, probablemente estás aburrido de él por ahora. Estoy seguro de que estás impaciente. Ahora vamos a hablar de los niños, o más bien, sus nietos. En primer lugar, mi hija mayor. Lucy Greirat. Ella está creciendo rápidamente. Hace poco celebramos su tercer cumpleaños. Ahora que puede caminar, se pueden escuchar sus pasitos por toda la casa. Después de aprender algunas palabras, ella comenzó a hablar ruidosamente, creo que debido a la influencia de Eris. Ahora la casa se ha vuelto muy animada. Además, hace poco Silphi comenzó a enseñarle magia y lenguaje humano. Esta chica está muy bien educada para tener solo tres años de edad. Silphi se convirtió en una mamá profesora. Cuando se pone las gafas triangulares, sus lecciones nocturnas conmigo se vuelven muy intensas. Bueno, por ahora vamos a dejar de lado a Silphi y hablemos de Lucy. Ella y yo apenas nos vemos debido a mi trabajo. A veces, hay momentos en que pone una expresión un poco sorprendida cuando vuelvo. ¿Es una cara que dice quién es este tipo? Es muy triste. Sin embargo, si Silphi dice, saluda a papá, ella repite, bienvenido a casa, papá. Cuando lo dice, se pone tan linda que quiero comérmela. Pero inmediatamente sigue con la frase, ¿dónde está papá? Mira. Mientras me mira directamente y se esconde detrás de Silphi. Estoy muy triste. Por la forma en que va, en el futuro ella no va a respetarme como padre. Si llegamos a ese punto, voy a estar muy triste. Una vez llevé a Lucy al trabajo con Orsted. Esto era para probar si la maldición de Orsted afecta a Lucy. Verificando si lo que dijo Hitogami es verdad o no. La llevé con él con ese propósito. Y como resultado, la maldición no funcionaba en Lucy. Cuando Lucy se encontró con Orsted por primera vez tenía ojos radiantes. Estirando su mano hacia su cabello plateado, ella gritó, papá. Dijo, papá. Era una actitud que incluso a mí me dejó perplejo. En ese momento, pensé en matar a Orsted en el acto. Es mentira, lo siento. No hay manera de que albergue tal intención asesina. Sí, yo no tenía ni siquiera un poco de interés en eso. Esto se debe a que Lucy está acostumbrada a ver el pelo blanco de Silphi, y Orsted que tiene un color de cabello similar parecía un pariente. Cuando le dije el nombre de Orsted, recordó el nombre de inmediato diciendo, Osute, Osute. Es la forma en que lo pronuncia. Mientras le daba miradas de soslayo a mi amarga cara, Orsted colocó a Lucy sobre sus hombros. Lucy agarró el pelo de Orsted y trató de arrancarlo. Cuando dije, tirar del pelo está mal, Orsted me dio una respuesta interesante. No se preocupe, con esta fuerza no le hará daño a mi Toki del dragón sagrado. Él no parecía preocupado por el comportamiento de mi hija. Por supuesto, ya que Lucy es adorable. Sin embargo, con esto las palabras de Hitogami también adquirieron más credibilidad. Orsted y mis descendientes trabajarán juntos para derrotar a Hitogami. Cuando se lo dije a Orsted, él respondió con un, No confíes en las palabras de Hitogami. Y me miró con una cara aterradora. Por supuesto que no me refiero a confiar en ellas. Sin embargo, siento que no todo es mentira. Simplemente es una manera conveniente de pensar. Sin embargo, hace poco empecé a ser capaz de leer el estado de ánimo de Orsted y el estado de ánimo de Orsted cuando juega con Lucy es bueno. Incluso yo bajaría mi guardia frente a tanta ternura. No solo eso, ya que él experimentó las mismas cosas una y otra vez en sus bucles, evidentemente está encantado de experimentar algo nuevo. Teniendo en cuenta el número de bucles por los que ha pasado, eso resulta evidente. Como subordinado, quiero tratar de hacer más feliz la vida diaria de Orsted. Nos hemos desviado del tema, ¿no es así? Volviendo al tema de los niños, Roxy también dio a luz. Ese día hubo una fuerte tormenta de nieve. La oficina aún no estaba terminada. Orsted me estaba esperando a mi regreso de una misión exitosa. No es raro que el presidente se reúna con la gente directamente. En ese entonces la oficina solo tenía una habitación y también necesitaba dar un informe a Orsted. Orsted, después de terminar sus propias misiones, a menudo tiene un montón de tiempo libre hasta la próxima misión. Cuando le estaba informando como de costumbre, dijo, ¿no es tiempo? Es lo primero que dijo. ¿De qué es tiempo? Eso es obvio, dado que estaba bastante nervioso durante el trabajo. No pensé que le diría esto a Orsted, pero yo soy un padre, así que dije, daré mi informe más adelante, y salí de la oficina inmediatamente. Cuando estaba en la calle, pasé a través de la nieve como una máquina quitanieves y regresé a casa. Después de regresar, Roxy estaba en su último mes de embarazo. Yo estaba allí justo antes de que diera a luz. Si hubiese esperado dos días más, no habría llegado a tiempo para verla parir. Rudy. Me pregunto si está bien, me pregunto si realmente seré capaz de dar a luz. Cuando llegué a casa, Roxy tenía una expresión preocupada. Repitiendo una y otra vez, ¿estará bien? Puede que sea imposible, con cara pálida. Nunca solté su mano. Estoy seguro que es el mismo sentimiento que cuando Zenith me trajo al mundo. Durante ese tiempo todo lo que pensaba era, Roxy realmente es del tipo que se preocupa demasiado. Sin embargo, las preocupaciones de Roxy dieron justo en el blanco. Fue un parto difícil. El hombro del bebé quedó atorado. Debe ser lo que llaman como distocia de hombros. No sé la causa, pero podría ser debido al pequeño cuerpo de Roxy. Estaba en la edad normal de nacimiento de la tribu Migur, pero debido a que el bebé es un niño mestizo tiene un cuerpo grande, era como si ella estuviera dando a luz antes de tiempo, dada la relación de tamaño. Es más que probable porque yo soy el padre y soy humano. Roxy estaba en un estado peligroso tanto para la madre como para el niño. Pero lo peor no ha sucedido. Las habilidades y experiencia de Lilia en esta materia es mucha y Aiza es un genio. Conmigo trayendo a la comadrona y al médico San a través de la nieve, el grupo era perfecto. Aiza tenía experiencia como partera con Lucy y acostó a Roxy. Su nacimiento no tuvo problemas ni complicaciones. En cuanto al bebé de Roxy, ella dio a luz una niña. Sin peligro. No tuvimos necesidad de hacer una cesárea y tanto la niña como la madre sobrevivieron. Ella dio a luz con seguridad. Nació una niña. Ella era un poco más grande en comparación con Lucy cuando nació. No es que esté gorda, pero ella tiene una mirada sin miedo. ¿A quién se parece? Sus ojos son como los de Roxy, su boca es como la de Rudy, según Silphie. Tal vez esa mirada sin miedo es una mezcla de Roxy y yo. Bueno, si es una hija de Roxy y yo, no tienen nada que temer. Es una chica, por lo que su nombre es Lara. La nombramos Lara. Lara Greirat. Nos dimos cuenta de que ella tenía el mismo color de pelo que Roxy poco después de su nacimiento. Tiene un hermoso cabello azul. Es el color que se puede llamar el símbolo de la raza migur. Al ver eso, Silphie y Roxy pusieron una cara complicada. Inicialmente no entendí por qué hicieron esa cara. El color del pelo de Roxy es precioso y Lara es una niña. Definitivamente va a convertirse en una chica hermosa cuando sea grande, confía en mí. Silphie entonces me dijo el por qué, que podría ser intimidada porque su color de pelo es diferente. En esta ciudad se mezclan un gran número de diversas razas que no son humanos. Sin embargo, la mayoría de la población sigue siendo humana después de todo. Si su aspecto difiere considerablemente de la raza humana, podría ser intimidada. Si su color de pelo causa problemas para Lara, o si será intimidada o no, no lo sé todavía. Sin embargo, creo que siempre tendrá el amor de su familia. Como nota al margen, el Inaliz también dio a luz junto con Roxy. Probablemente debido a que está acostumbrada, el parto salió a la perfección. De acuerdo con Cliff, oí que su hijo nacerá pronto. Pero la siguiente vez que me encontré con el Inaliz ella ya se había recuperado del parto y había recobrado su delgada figura. Ella es una veterana pariendo. Sus experiencias están en un nivel completamente diferente. Bueno, el primer hijo de la familia de Grimwar es un niño que fue nombrado Clive. Clive Grimwar. El Inaliz estaba muy satisfecha y le dijo a Cliff, te di un heredero. Herederos. Creo que no solo los niños pueden ser herederos. Lara y Lucy también pueden hacerlo. Si quieren seguir mis pasos y ayudar a Orsted, no voy a detenerlas. Tampoco parece que la maldición funcione en ellas. Sin embargo, hay una persona que se inspiró en las palabras de Elina Lise. Es Ceres. Hasta entonces, ella a menudo trabajaba conmigo. Como un trabajador de medio tiempo en Orsted Corporation. Por mi lado, con ella como mi vanguardia, mi espada corta a través de todos los insectos en mi camino. Sin embargo, en respuesta a las palabras de Elina Lise, Eris dijo, ahora es mi turno. Y procedió a chuparme hasta dejarme seco, incluso cuando estamos en el trabajo. Siempre que surge una oportunidad, ella no me deja ir y toma control inmediatamente sobre mí. Yo, mi corazón de doncella quedó destrozado, pero no hablemos de eso. No importa qué, tal vez mala suerte, pero no fue bendecida con un hijo. Eris se sentía muy preocupada por esto. A menudo la encontré hablando con Silphie noche tras noche después de llegar a casa. No quería que yo supiera de su inseguridad, así que no voy a dar detalles de la conversación, pero escuché algunas terribles observaciones como, tal vez tengo que hacerlo más a menudo. Más que esto, no voy a sobrevivir de la hemorragia nasal. A pesar de que pensé eso, es el trabajo de un marido ayudar a su esposa a superar su inseguridad. Con ese pensamiento, di mi mejor esfuerzo. Utilizando todos los conocimientos que he acumulado, desde los conocimientos básicos para OGIS, ya sea cambiando su dieta o haciendo algún tipo de entrenamiento, he intentado todo lo que pude con el fin de aliviar sus preocupaciones. Bueno, estaría mintiendo si dijera que no me gusta. Oí que mi madre, Zenith, también sufrió de infertilidad durante un tiempo. Padre debe haber trabajado mucho para aliviar esa preocupación. Esforzándose todas las noches. Y así es como nació Norn, que está actualmente asistiendo diligentemente a la escuela. Hablemos de Norn en otra ocasión. Nuestros esfuerzos dieron sus frutos y Eris quedó embarazada. Al mes siguiente, ella bajó la intensidad de su entrenamiento. Parece que su intenso entrenamiento diario era la principal causa de su infertilidad. Cuando uno entrena duro es difícil quedarse embarazada. Si el niño es fuerte, es posible quedar embarazada. Pero en el caso de Eris su entrenamiento era mucho más intenso que un entrenamiento normal. Incluso si el óvulo ya está fecundado, si no se establece, es lo mismo que no hubiera pasado nada. Es por eso que Eris tomó una licencia por maternidad. A pesar de que ella no puede venir conmigo a trabajar, ella sigue siendo feliz. Mientras acaricia su vientre hinchado, Eris sonríe felizmente mientras murmura, Mufufu. Como el único que la conoce desde que era joven, puedo decir que son sus verdaderos sentimientos. De alguna manera, parece que Eris se ha vuelto responsable. Los fallecidos Sauro Zama y Philip Zama, me pregunto si en este momento están sollozando de felicidad en el otro lado. Me enteré del embarazo de Eris hace aproximadamente un mes. Ahora ella tiene cuatro meses de embarazo. Si ella parece estar en silencio en estos días, es en parte debido a las náuseas matutinas. Cuando volví de la siguiente misión, ya había entrado en su quinto mes de embarazo. Ella comenzará a entrenar duro de nuevo una vez que alcance un periodo estable. Eso me preocupa. He enviado una carta a Ghislaine en el momento en que me enteré. Ghislaine debe estar muy ocupada porque el rey de Asura, que estuvo en cama enfermo por mucho tiempo, falleció. Pronto Ariel se convertirá en reina. El primer príncipe Gravel intentó una última resistencia, pero fue inútil. No es probable que Ariel pierda contra él. Sin embargo, con ese tipo de rival, Ghislaine no tendrá ningún tiempo libre en los próximos dos o tres años. Después de que nazca el hijo de Eris, vamos a tratar de visitar el reino de Asura. Por cierto, Eris solo pensó en nombres masculinos para su hijo. Por lo tanto, decidí pensar en nombres de niña en secreto. Ya se trate de que sea niña o niño, siempre y cuando esté sano, estoy bien con eso. Así que esa es la situación de mis esposas y los niños. Vida familiar, entrenamiento y trabajo. Aparte de la falta de tiempo para mis hijos, tengo una vida cotidiana satisfactoria. Y finalmente, el asunto de la memoria de mi madre Zenit. Todavía no hay signos de que vaya a regresar. En algún momento sus emociones dejaron de progresar. Ella casi no dice una palabra. He intentado preguntarle a Orsted sobre ella, pero no encontró ninguna pista sobre una cura. Si él no sabe, entonces no puedo pensar en ninguna manera de curarla. Bueno, tal vez este es el primer bucle de Orsted donde Zenit se convirtió en una inválida, por lo que no sabe. Tal vez existan algunos objetos mágicos que puedan curarla. No voy a renunciar, sin duda voy a encontrar una manera de curarla. De todos modos, creo que por ahora solo tendremos que hacer todo paso a paso sin preocuparse demasiado. Papá, una vez me regañaste en el santo reino de Milis, que había abandonado a mi madre y estaba más preocupado por otras mujeres. A pesar de que fue sin querer, por favor, perdóname. Con mi situación actual voy a tener que aplazarlo de nuevo. Voy a hacer todo lo que pueda. Sinceramente tuyo. Y con eso cerré mi diario, como de costumbre. En lugar de una entrada en el diario, fue más como una carta dirigida a nadie. Sin embargo, al escribir estas cosas, hay días en que me dan una motivación repentina. Con esa fuerte motivación, pude mover mejor mi cuerpo. Muy bien, adelante. Sintiéndome motivado, me puse de pie y avancé hacia el círculo mágico. Hora de comenzar a trabajar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!